de la Feria de las Flores 2020. También la Copa América que se iba a disputar en los territorios de Colombia y Argentina tuvo que ser cancelada. Además, los premios Billboard, también los más importantes en la industria musical, tuvieron que ser cancelados este año. A nivel nacional también hubo eventos importantes que tuvieron que postergarse por cuenta de la pandemia. Estamos hablando de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que se iba a realizar en la ciudad de Barranquilla. También el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, uno de los más importantes del país. Y también el Festival Estereo Picnic, el festival más importante de música que se realiza en Bogotá. Y como ustedes lo ven, mientras el mundo estaba en pausa, las flores en el corregimiento Santa Elena no pararon de crecer. Pero Medellín le respondió a sus silleteros y también le respondió al Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Informe especial. En el corregimiento de Santa Elena, ubicado al oriente de Medellín, habitan cerca de 10.898 personas. De esta población, cerca de 250 familias y 500 silleteros dependen económicamente del cultivo de las flores. Para muchos de los campesinos de las diferentes veredas del corregimiento, la Feria de las Flores 2020, su versión número 63, fue un alivio en medio de la pandemia. Hubo unas pérdidas significativas para los silleteros de girasol, de flor, que tocó algunas hasta picar la paraón. Entonces, ahí se perdieron entre 800, un millón, dos millones por familia, entre eso. Este fue el panorama de cerca de 250 familias campesinas del corregimiento de Santa Elena, que preparaban sus cultivos para la tradicional celebración del mes de agosto y con la que muchos tendrían la posibilidad de subsistir hasta fin de año. Para esta época, el colorido de los girasoles, el pinocho, la clavelina, la poma rosa y el crisantemo, engalanaban el corregimiento a la espera de ser cortadas para ser comercializadas y que se convirtieran en el sustento de más de 500 silleteros y sus familias. Martín, un joven campesino de Santa Elena, no fue ajeno a esta situación. A pesar de que contó con la posibilidad de vender parte de su cultivo, solo él tuvo que ver marchetar cerca de 1.200 tallos de girasol, lo que representaba en un solo producto más de un millón de pesos para el sustento de su familia. Parte del cultivo que logró rescatarse pudo venderse, pero no en la cantidad ni el valor necesario para que generara ganancia para los silleteros. Ha sido difícil, ha sido difícil, sin embargo, hemos tratado de sobrevivir. De verdad que hay algunas ayudas muy significativas que nos han ayudado, digamos que amenguernan algunas necesidades y realmente pues tratamos con lo poquito que hay de sobrevivir. Para las familias silleteras, el anuncio de la Feria de las Flores para el mes de noviembre se convirtió en un aliciente, un respiro y la alegría de poder sembrar semillas de esperanza. Porque algunos alcanzamos a cultivar, a reinventarnos el cultivo, a generar algunos cultivos que alcanzaron a salir como el girasol, la siempre viva. Entonces tratamos de desquitarnos con la pérdida de agosto y tratamos como de generar las ganancias. La Feria de las Flores se convirtió en un aliciente para solventar la economía de muchos de los silleteros que luchaban por sostener su mercado en medio de la pandemia. Esto, sumado a los incentivos de mercados campesinos y a las silletas elaboradas para la campaña Todo va a estar bien, liderada por la gestora social de Medellín, Diana Osorio, fue el refuerzo para volver a florecer. Si no se hubiera hecho en noviembre, totalmente la pérdida había sido muy alta y yo creo que no hubiéramos tenido lo que llamamos para todo el gremio silletero y para todos los silleteros la comidita de diciembre o el traídito de diciembre, polinesios, porque yo creo que esto sí nos va a alivianar. Si no hubiera sido una pérdida total, casi que un fracaso total en lo económico para los silleteros. Para Martín, no importa que la tradicional fiesta se celebre en agosto o en noviembre, siempre y cuando se siga exaltando la labor del silletero, salvaguardando el patrimonio y, sobre todo, apoyando a la economía local, sustento de centenares de familias de este corregimiento. Los resultados para estos silleteros fueron contundentes después de la Feria de las Flores. 510 de ellos recibieron incentivos económicos por 1.510 millones de pesos por la realización de sus silletas. Esto como parte del programa Agropecuario Municipal, que tiene una inversión de aproximadamente 12 mil millones de pesos para este cuatrenio. Pero los silleteros no fueron los únicos que se beneficiaron con la Feria de las Flores. Detrás de ellos viene toda una cadena productiva, como por ejemplo los floricultores, quienes aseguran que la Feria de las Flores también ayudó a su proceso de reactivación económica. Con un nudo en la garganta, don Carlos Alberto Zapata, un campesino quien por más de 50 años ha cultivado la tierra, recuerda cómo este año tuvo que arrancar las coloridas flores de su cultivo ubicado en la vereda Barro Blanco, en Santa Elena. Su producción ha llegado a muchos lugares del mundo, pero no en containers, sino en el retablo de decenas de silletas que han desfilado en diferentes latitudes. Ahí hubo una pérdida total, que no sabíamos esta pandemia que iba a haber, no sabíamos todavía que nos ha ido muy duro y nos todavía seguimos duros con esta pandemia. Pero la ilusión nunca se fue de su lado. Don Carlos volvía a sembrar sus semillas, esperando que volvieran a florecer. Narra que por la pandemia, el 2020 les trajo, hasta antes de la Feria de las Flores, más tristezas que alegrías. Tenía por ahí 1.500 o 2.000 paquetes de 100 privadas blancas para venderle a todos los silleteros, porque es la que más se vende. Entonces eso es una pérdida total. Y pasamos muy difícil, pasamos muy difícil, pasé muy difícil. Este silletero pionero fijaba su mirada cada tarde en el verde del oriente antioqueño. Veía cómo pasaban las fechas que por tradición llevaron abundancia a su hogar, pero que este año, por culpa de la pandemia, los alejó de llevar en el mes de agosto el colorido y la belleza de nuestras flores al resto del mundo. Muchos no las volvieron a comprar. Entonces, si no hubiera habido esta feria, se habían perdido otra vez las flores de nosotros, las que yo cultivo, las que yo les vendo a los silleteros. Otra vez, otra crisis más dura todavía, más dura todavía. Pero afortunadamente, mi osito es muy grande y nos da, nos da, nos da. Hay que tener fe. Los silleteros agradecen que, a pesar de las difíciles condiciones que el coronavirus le planteó al mundo, no se haya negado la realización de la Feria de las Flores, con todos los beneficios económicos que para ellos representa esta emblemática tradición. Esto es algo, yo diría que es una bendición de Dios, poder llevar esto a los hogares antioqueños y colombianos, e inclusive del mundo. Medellín tiene el único patrimonio cultural e inmaterial de Antioquia, son los silleteros, quienes han dedicado más de 150 años a las prácticas campesinas y artísticas en torno a las flores y sus herramientas para transportarlas. Con el frenesí de la pandemia para muchos, ellos, el símbolo de nuestra tradición, pasaron a un segundo plano, pero por fortuna, no para quienes pensaron en la economía de los campesinos y afrontaron el desafío de no dejar morir nuestra más pura y noble manifestación cultural. Y no es apoyar únicamente 510 silleteros, es apoyar nuestras familias, multiplica esos 510 por 4, ¿cuántos vamos a hacer? Medellín, tierra de flores, de gente trabajadora y pujante, construida a pulso, le respondió a sus silleteros, le demostró al mundo que en agosto, en noviembre o en cualquier fecha del año, sus tradiciones volvieron a florecer. Mientras tanto, un sector como el del entretenimiento, tan duramente golpeado por la pandemia, asegura que la Feria de las Flores fue un punto de inflexión. Artistas como Fernando González dicen que esta fue la posibilidad de regresar a los escenarios aún sin público. El cantante Fernando González, vocalista del combo Kenota, artista icónico de la feria junto a su equipo, también vivió los efectos negativos que trajo la pandemia. Durante la cuarentena, para ayudar a la salud mental de sus vecinos, el artista conocido como el Mambo González, ofreció conciertos gratuitos desde su balcón. A pesar de su reconocimiento y su larga trayectoria en el mundo artístico, para Fernando González también hubo días difíciles durante el confinamiento. Luego hicimos otro concierto, pero yo eso quise también, porque también necesitamos la papita, convocar algunas empresas que quisieran pautar en este balconazo. Serían varias empresas y pues de esa manera lo hicimos. Para Fernando y el resto de artistas fueron meses de trabajo incansable. Los grandes escenarios y sus fans que coreaban sus canciones, pronto se convirtieron en encierro que como ciudadanos del común, tuvieron que enfrentar desde sus casas. La lenta reactivación de un gremio como el del entretenimiento parecía no tener salvavidas hasta que llegó la Feria de las Flores. Haciendo música con distintos artistas, distintos géneros musicales, fue maravilloso. Un agradecimiento muy grande a la alcaldía, a todo este equipo de trabajo grande. Detrás de los artistas de la Feria de las Flores están quienes laboran en el montaje y la puesta en escena de los eventos. Músicos, sonidistas, luminotécnicos, personal de logística, bailarines, entre otros, también tuvieron un alivio en este difícil momento. Quiero agradecer a nombre de todas aquellas personas que pudieron llevar el sustento a sus casas gracias a la Feria de las Flores. Están muy felices y contentos porque a raíz de que la Feria de las Flores se haya realizado tan exitosamente, pues yo sé que muchos alcaldes, gobernadores, van a empezar a hacer sus ferias virtuales y así nos van a dar trabajo a nosotros los artistas y a todas las personas que están detrás de un artista. Muchas gracias por pensar en nuestros grupos artísticos, en nuestra música. Históricamente, el arte y la cultura han rescatado a la sociedad en las peores circunstancias y esta vez no fue la excepción, pues contó con la voluntad de quienes privilegiaron el bienestar de los artistas. Pero no solo los artistas que cuentan con reconocimiento se beneficiaron, los ocho días de Feria, que tuvo más de 100 actividades, también dejaron para los artistas locales, aquellos que comienzan en esta industria, un beneficio económico en su proceso de reactivación. Todas nuestras actividades artísticas fueron canceladas con alumnos, con puestos en escena, conciertos y demás. Por lo tanto, nuestra economía fue drásticamente afectada. Nuestros artistas locales se encargaron de convertir las tensiones en alegrías y de paso tuvieron un respiro económico en medio de la incertidumbre. Por muchos años, la Feria de las Flores ha sido una gran vitrina artística y para nosotros llega en el mejor momento, generando la posibilidad, como lo dice el eslogan, de volver a florecer. Junto a Zonbatá, un total de 800 personas, entre cantantes, músicos, teatreros, bailarines y trovadores, recibieron más de 1.637 millones de pesos en incentivos. Aseguran que gracias a la Feria de las Flores, salvaron el año y tendrán una Navidad feliz. Estos artistas tuvieron no solo la oportunidad de llenar los escenarios sin público que había en la ciudad, sino también de recorrer las diferentes comunas y los corregimientos. Solamente 196 de estos artistas participaron en la Ruta de las Flores, esas caravanas que se llevaron por las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Pero también hubo derrama económica para los ciudadanos durante esta Feria de las Flores. Se invirtieron 125 millones de pesos en premios y concursos, como ellos, las fincas culturales y yeteras, la cuadra más engalanada, también las intervenciones de arte gráfico urbano y el concurso Mujeres, Jóvenes, Talento. A propósito de este concurso, también la inclusión fue uno de los ejes fundamentales de esta Feria de las Flores. Desde una presentadora con discapacidad visual hasta un intérprete de señas con discapacidad auditiva tuvieron espacio. Para esta locutora y presentadora de 33 años, además deportista y traductora de inglés y francés, las dificultades han sido la oportunidad de aprender a reconocerse, a sus 23 años empezó a perder la vista, sin embargo, fue el comienzo para ver la vida de otra manera. Evidentemente, una discapacidad es algo que te limita, pero muchas veces de manera mental. Uno se condiciona a veces a sí mismo, el entorno le pone a uno sus restricciones, pero uno mismo también, por las circunstancias, a veces cree que no es capaz y es real que uno lo cree. Sin embargo, pues toca a veces ir y mirar si en realidad no puedo, pero solamente lo sabré si lo intento. Uno de los grandes sueños de esta luchadora se hizo realidad. Esta es la edición número 17 del concurso Mujeres, Jóvenes, Talento. El 4 de noviembre quedará grabado para siempre en su memoria, la noche en la cual la capital paisa brilló con las estrellas que allí se reconocieron, pero no solo fueron 35 las mujeres destacadas. Esa noche, junto a la imponencia del río y la enigmática atmósfera de la Plaza de la Niebla, Andrea brilló. Su discapacidad no fue obstáculo para dar a conocer su talento y el de las demás mujeres de Medellín. Para mí esto es dejar las palabras para pasar a la acción. Se ha hablado mucho de inclusión, de romper barreras, de que los límites no existen y todo suena muy bien, pero es la acción y los hechos los que empiezan a mostrar que eso es una realidad y pienso que es lo que en este evento hemos visto. La tecnología fue sin duda un factor determinante para potenciar el talento de esta presentadora. configurar el libreto digitalmente para que pudiera leer su celular y convertir en audio el texto del libreto y escucharlo a través de un audífono fue una gran herramienta de apoyo para apalancar su talento, habilidad reconocida por sus colegas. Una mujer que entregó todo el valor que tiene y lo hizo perfecto. Para mí fue un placer hacerlo y disfrutar y poder aprender tanto como mujer y como presentadora, como comunicadora. Y siento que la Feria de las Flores 2020 nos dio esa oportunidad a muchos de reinventarnos y conocer que otros nos pueden apoyar y que nos pueden enseñar tanto y eso fue lo que hizo Leidy en esta oportunidad conmigo. La Feria de las Flores 2020 fue la apuesta por la inclusión y se recordará por haber sembrado la semilla de la esperanza. Sin duda, cobijados por este magnífico evento, muchos volvieron a florecer. En lo corrido del 2020, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín ha atendido a más de 12 mil personas con discapacidad en la ciudad, a sus cuidadores y sus familias. 1,057 de estos beneficiarios durante la cuarentena han recibido atención interdisciplinaria a través de canales telefónicos y virtuales y la presencia de profesionales en los hogares que lo han requerido. Esta mujer es un ejemplo de tenacidad y de valentía para Medellín y el mundo, pues a pesar de las dificultades, nos enseña que hay nuevos espacios por conquistar, especialmente cuando se abre la puerta de la iglesia. Y el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín en su edición 2020 pasó a la historia por ser el primer festival de la Feria de las Flores que contó con traducción en lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva. La Feria de las Flores 2020 sentó un precedente en la historia de esta tradicional fiesta de los antioqueños, no sólo porque se hizo en el mes de noviembre, sino por eventos que quedarán en la memoria del público, como el tradicional Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, que esta vez contó con la interpretación de lengua de señas realizada por una persona con discapacidad auditiva. Un hecho histórico para la transformación de nuestra ciudad en una urbe incluyente. La jocosidad de la trova, su rima y picardía en esta ocasión pudo ser comprendida por un público que pocas veces es tenido en cuenta, como lo son las personas con discapacidad auditiva. La alcaldía de Medellín y Telemedellín se encargaron de que esta población gozara a plenitud con el repentismo de los trovadores. Lo mío es olvidar, y eso en mí se frecuenta, tanto que ayer en mercado me olvidé pagar la cuenta. Siento que ha sido muy importante el que en esta versión de la Feria de las Flores se haya incluido la lengua de señas y no se haya dejado a un lado. Me parece que aporta mucho a la comunidad sorda comprender y conocer esos elementos culturales propios de donde vivimos y también quienes no viven en Medellín. Puede ser un espacio en donde muchos pueden aprender esos elementos culturales. La dupla de Carlos Mora, un intérprete sordo y Santiago Parra, tuvo el reto de llevar las palabras contenidas en cada trova hasta las pantallas de los televidentes para que no solo en Medellín, sino en todo el mundo, se pudiera disfrutar la alegría de la cultura antioqueña. Lo más esencial de este equipo de trabajo es que son completamente diferentes, pues Carlos es sordo y Santiago oyente. Por eso, mientras Carlos se encontraba frente a la pantalla, Santiago, detrás de las cámaras, era el encargado de traducir minuciosamente cada trova. Sí, mira, es muy sencillo y muy clara la forma de trabajar. La persona intérprete que es oyente recibe la información en español y como persona sorda ya yo recibo la información por el canal visual para poder hacerle adecuaciones o cercanías a la comunidad sorda para que tenga una información más cercana de las vivencias del sordo. Según cifras del DANE, a mayo del año 2020, la población con discapacidad auditiva en Antioquia llegaba a 11.916 personas. En Colombia, la cifra alcanza a las 159.778 personas. También agradecerle a la alcaldía de Medellín que hizo posible, que apoyó este proceso, que la lengua de señas no se ignorara y que no se ignorara la comunidad sorda, sino que a pesar del reto de la virtualidad se llevara el servicio y que todos pudieran haber accedido a toda la programación. El sabor de la feria acompañó a esta comunidad no solo con las trovas y demás eventos que contaron con la interpretación de señas. La canción oficial de la feria por primera vez pudo llegar a esta población que también habita este territorio florecido. Telemedellín, aquí te ves. Y más de 5 millones de personas siguieron las 87 horas de transmisión de nuestro canal Telemedellín de esta edición número 63 de la Feria de las Flores. Un equipo humano conformado por técnicos, producción, periodistas, presentadores, fueron los encargados de llevarle a Antioquia, Colombia y el mundo esta versión de la Feria de las Flores, la alegría y el colorido de las flores. ¿Cómo negarles a quienes hoy viven lejos la alegría de sentirse más cerca de casa? Gracias a Telemedellín, las redes sociales de la Alcaldía, la página oficial y la aplicación Feria de las Flores 2020 que tuvo más de 20 mil descargas, el colorido de nuestras flores y el brillo en los ojos de nuestros campesinos fue visto, gozado y llorado por quienes alrededor del mundo se conectaron con la Feria de las Flores. Bueno, yo tengo que decir que estoy inmensamente agradecida con Telemedellín por esa cobertura tan chévere que hizo de la Feria de las Flores. Yo me sentí como en casa. Yo vivo en Miami y gracias a Telemedellín puede disfrutar esta Feria de las Flores desde mi hogar y con mi familia acá en el extranjero. Muchísimas gracias porque así podemos disfrutar de unas fiestas tan especiales para nosotros y así enterarnos un poco de la música y de todo lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias y espero que lo sigáis haciendo. Imagino que ha sido un trabajo arduo y espero el próximo año que con la normalidad del caso pueda ir presencialmente a disfrutarla con ustedes. Muchísimas gracias por haber hecho de manera virtual y este pedacito de llevarme a mi corazón. Gracias a Telemedellín desde Barrington, Illinois, cerca de Chicago pudimos ver todos los eventos de la Feria de las Flores. Hola desde West Palm Beach en la Florida, en Estados Unidos. Mil gracias por transmitir la Feria de las Flores virtualmente. Gracias por traer las festividades de Medellín a las redes sociales y a las redes sociales. Eso fue tan hermoso y increíble. Gracias a Telemedellín me gocé la Feria de las Flores. Qué rico sentirse cerca de la patria por medio de esa cobertura tan completa de todos los detalles, lleno de nostalgia, de alegría por ver todo lo que somos capaces de hacer a pesar de estar lejos, a pesar de los malos tiempos del COVID y de todo lo demás. Gracias Telemedellín, gracias a todo el equipo que puso algo de su parte para que nosotros pudiésemos sentirnos más cerca de todo. Era como si estuviera allá en Medellín gozando de la Feria. Me encantaron los conciertos, el paseo de los silleteros por todos los lugares bonitos y el paseo de Medellín fue algo excelente. Medellín, Medellín, me enamoré. Medellín, bella de flores, Medellín, Medellín, medallo. Medellín, me enamoré.